Buenas noches, Valentina. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás? Muy bien, excelente. Dígame su experiencia con Buenalai. Ah, ok, Miriam. Bueno, yo tengo el problema de UCI. UCI que viene siendo úlceras en el estómago. Entonces, eso me acarrió problemas de fibromialgia, de artritis. Entonces, yo me encontraba en un estado que no tenía nada de estado de ánimo. Mucha depresión, mucha depresión. Muy cansada, mucho cansancio. Entonces, cuando yo veo la piedra, me entusiasmé. Dije, esta piedra. Entonces, como yo conozco a Rita, mire cómo ella se sintió, cómo se fue su pierna, la tengo acomodando. Entonces, ella me invitó, me dio un masaje. Y dije, yo quiero esa piedra, yo quiero esa piedra. Pero después fui a una plática y escuché de los aniones. Entonces, a mí me interesó muchísimo. Porque yo siempre ando buscando alternativas para mi salud, para no tomar tanto medicamento. Porque yo sé que eso daña, eso daña. Entonces, yo empecé con los aniones. Me puse parches en todo lo que es mis intestinos. Lo que es en mi brazo, porque no movía mis brazos. No podía mover. Entonces, yo me pongo parches. Pero mi primera experiencia con los aniones fue de que yo traía mucha resequedad vaginal. Entonces, yo no quería tener relaciones. Ya, porque hubo mucho problema. Correcto. Entonces, cuando yo empiezo a usar los aniones, como a los cinco días, se empezó a salir como una agüita. Una agüita. Wow. Entonces, pero ya me empecé a sentir mucho mejor. Mucho mejor. Ok. Entonces, decía, ay, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? Entonces, dice, bueno, pues hay que calar. Y ya me sentí, pero muy bien. Muy bien. Y mi esposo, pues él no creía en nada de eso. No creía. Pero cuando ya me miró a mí, dijo, ay, pues yo también quiero probar. ¿Verdad? Entonces, pues el resultado en sus juanetes. O sea, ha mejorado muchísimo sus juanetes. Tengo un día. Oh, mala mía. Entonces, ya él ahorita, él es una persona que tiene diabetes. Pero ahorita él ya se pone sus parches en los riñones, en el páncreas, en su hígado. Ok. Pues él está perfectamente bien. Qué bueno, qué bueno. Muy contento. Porque ya él estaba orinando muy de agotita. Ok. Y ahorita era como un joven. Oh, mala mía. Entonces, muy bien que está orinando. Ok. Excelente. Me gusta todo lo que es el collarín, el antifaz. Yo tenía el problema de síndrome de chocre, que es resequedad en los ojos. Ok. Entonces, mis botas ya no me estaban sirviendo y empecé a ponerme botas de hidramión y mi resequedad ha desaparecido. Wow. Entonces, aparte, dos cataratas se me desaparecieron. Wow. Maravilla. Yo estoy encantada. Ok. Muy encantada. Hace cuánto tiempo empecé a comprar el producto? Ah, el producto yo lo estoy consumiendo de octubre. Octubre, año pasado. Octubre empecé. Que la gente tuviera, que la gente tuviera un poquito más de conciencia sobre la salud. Ok. O sea, la gente no cree o se le hace caro el producto, pero no cuenta con lo que cuesta la salud. Correcto. O sea, cuesta mucho porque yo ya lo estoy viviendo por experiencia. Mis tratamientos que yo uso son carísimos. Me estaban dañando mucho, todavía me los están poniendo porque yo uso, a mí me ponen tratamientos biológicos. Pero yo me pongo mis banditas, cuando me los ponen, yo me pongo mis banditas en todos lados, entonces no me hacen. O sea, yo vengo con la energía. Ok. ¿Verdad? Ok. Maravilla. Ok. O sea, yo se lo recomiendo a todas las personas que usan quimioterapias. Guau. Para que no les afecte tanto, tanto. Exactamente. Para que tengan más calidad de vida. Correcto. Porque esto, porque la gente dice, ay, pero eso, eso nomás es el instante. Es que es la, ¿cuánto cuesta tu salud? Exactamente. Entonces, esto es calidad de vida. Correcto. Es para tener calidad de vida. Correcto. O sea, sentirse mucho mejor. Correcto. Si tú tienes un estado de ánimo bien. Correcto. Te vas a sentir bien y vas a poder trabajar. Exactamente. Correcto. Puedes recuperar. Ajá. Sí o no. Si allá no funciona, tenemos que cambiar de mentalidad. Exactamente. Buscar alternativo. Muchísimas gracias. Ah, ¿para qué? Para Serena. Y ahora que conocí más el producto, pues tengo más confianza para llamarte en el producto. Maravilla. Maravilla. Muchísimas gracias. Señora Valentina, muchas gracias. Para esta entrevista. ¿Cómo se llama aquí? Aquí, en San Luis Río Colorado, Sonora. Ok. Estamos aquí en el hotel San Ángel. Ok. Muchas gracias. Espera otro viaje con ustedes. Escucha más impactante. Testimonio. Claro que sí, con mucho gusto, Leo. Gracias. Van a Tierra. Gracias.